¡Extrella, Guarantini, Guarachona! ¡Su señal y Estrellas! ¡A bailar! Quiero relatar lo que a mí me sucedió, cuando otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado, con algo me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró, yo temblando lo miré, cuando se acercó, yo sin nada me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó, yo lo obedecí y verás lo que pasó ¡Pero qué pasó! ¡Que se desmayó! Ven, ven, ven a los suelos, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven a los suelos, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven a los suelos, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ándale! 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 ¡Nada! ¡Escensa por aquí un guarachón! Que por cierto, canción cantaba por mi sobrina Mia Rubín ¿Y a ver usted cómo canta? ¡Mia Rubín! Yo le di clases a Mia Rubín con la santanera Ven, 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 ven a los suelos, ven ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Andale Garreta es re! Oye, por ser la canción con esa muchachita Mia Rubín y la sonora santanera Yo les daba un 10, pero evidentemente no Amigas, es su hija, ¿verdad? ¡Claro! Se va a presentar este viernes en la Arena Monterrey, ¿verdad? ¡Claro!